¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí saludándoles desde el estadio 3 de marzo, donde el día de hoy se hicieron pruebas para ir a jugar al fútbol de Europa. Aquí de fondo podemos ver a los chavos mexicanos que hicieron prueba para ir a buscar jugadores talento mexicano al Rangers de Andorra. Equipo nada menos que de Marco Fabián, quien está aquí en Guadalajara, junto con el profe Marco Fabián, su papá, que aquí está también, y que han estado buscando talento mexicano, talento joven para llevar al fútbol de Andorra a este club que busca ahora su lugar en la UEFA Champions League para esta próxima temporada. Aquí les platicamos un poquito. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Les cuento, estuvimos esta semana con Marco Fabián de la Mora, futbolista surgido de la cantera de Chivas, todos recordamos su pasado con el Guadalajara, un jugador que siempre fue una gran promesa dentro de Chivas y que después le tocó salir del rebaño sagrado. Hoy, convertido en una realidad como directivo del fútbol de Europa. Resulta que, junto con algunos socios, decidió adquirir la franquicia del Rangers de Andorra, equipo de la segunda división de aquel país, al cual ya logró ascender y que ahora ya está en su papel como directivo, ya no como jugador. El director de técnico es su padre, Marco Fabián Vázquez, y de su mano han logrado ascender a este equipo a la primera división de Andorra. Han llevado al proyecto de Rangers, futbolistas mexicanos jóvenes, seguirán llevando, para eso hicieron un scouting esta semana, ahí en la Autónoma de Guadalajara, para llevar a talento mexicano a Europa, y esa es la intención de este trabajo que realizaron en Guadalajara este fin de semana. Ya hicieron lo propio en San Antonio, Texas, y seguirán llevando a más futbolistas mexicanos al balompié de Andorra. Platicamos con Marco Fabián, y esto nos dijo sobre este nuevo proyecto. Escúchenlo y a ver qué les parece, qué opinan sobre esta nueva búsqueda que tiene Marco Fabián en el fútbol europeo. Bien, muy contento, feliz, esa es la palabra, feliz, porque al final nunca pensé que fuera tan rápido dar este brinco, pero lo di de una manera impresionante, una manera donde estoy disfrutando esta faceta, estoy aprendiendo, no dejo de seguir aprendiendo, obviamente, en esta nueva etapa, pero con un, ya no le digo proyecto, es una realidad, con un equipo en Europa, para competir en puestos europeos, y formando un equipo que pueda estar a la altura en la primera edición de Andorra. Sí, no era fácil cuando surgió la idea, ¿no?, de obtener el equipo allá, hay un equipo detrás de esto, la idea fue mía, pero el apoyo de tres empresarios que se unieron a mí, al adquirir el equipo, pues bueno, nos dimos a la tarea de pisar el acelerador, pero la verdad que fue una locura, que en seis meses pudimos ascender el equipo de primera división, y que ahora viene lo bueno, ¿no?, el competir, el estar en los ojos de todo, y pues bueno, sobre todo lo primordial es el, yo que lo viví como jugador, pues el crear esa oportunidad y esa puerta grande para muchos mexicanos también, de que puedan brincar el charco, como se dice por ahí. Primeramente, como bien lo acabas de decir, creo que, y lo he dicho muchísimas veces, creo que el talento mexicano hay demasiado, ¿no?, y la oportunidad es la que queremos crear, ¿no?, al final de cuentas, no me quiero meter en esos temas, pero creo que la liga mexicana, las fuerzas básicas, ha pausado un poquito, ¿no?, también el tema de los extranjeros y de todo, de la falta y la carencia de que hay en encontrar jugadores mexicanos, ¿no?, al final, cuando sale esta realidad de lo que es Rangers y todo, bueno, siempre lo he dicho y me encanta decir esta frase, es un equipo europeo con sangre mexicana, ¿no?, al final los que estamos, somos mexicanos y queremos crear dándole obviamente el respeto a los extranjeros que también son de mucha ayuda, pero crear lo que es la oportunidad al mexicano, entonces, hoy se creó esto, que son las pruebas, las pruebas, los tryouts en Estados Unidos, lo hicimos en San Antonio, tuvimos una gran respuesta, México lo hicimos en Guadalajara y bueno, vamos a terminar en Europa, en Andorra, pero la realidad es que hoy tuvimos, gracias a Dios, una respuesta impresionante, tuvimos muy poco para avisar y se nos llenó, ya avisamos dentro de nuestras redes que en diciembre va otra más grande, pero bueno, hoy tenemos a 200, cerca de 200 chavos en un solo día, ojalá que sigan, para diciembre podamos tener más y podamos, sobre todo, sacar un jugador para llevárnoslo, ¿no?, o dos o tres, los que salgan. ¿Es una forma también de verles ese hueco? Totalmente, totalmente, al final son jugadores con mucho talento, jugadores que han estado, que han pisado quizá por algún minuto la primera división, la liga de expansión, con mucho talento y muchas oportunidades que a lo mejor aquí se les cierra esa oportunidad, ¿por qué? Por el tema de las posiciones, de los extranjeros, del tema de los cupos, de los equipos y bueno, a esos jugadores hoy se les brinda esa oportunidad, hoy tenemos ejemplos en Rangers, el portero Andrea Alcaraz, tenemos Armando León, tenemos a David, David González, a gente que... La pelea por Champions League es una gran ilusión. Sí, siempre uno quiere más y como lo dije, como jugador tuve la gloria y la oportunidad de jugar todos los torneos a vives y por haber y solo me faltó una Champions League, le digo ahora ¿por qué no con nuestro equipo cumplir ese sueño? Tenemos la oportunidad, siempre lo he dicho, nada es imposible y bueno, estamos en una liga que en ranking europeo está en número 50 y tiene las mismas posibilidades que cualquier equipo europeo de participar en la Champions o en Europa League y eso es lo que queremos, para eso vamos a planificar muy bien esta temporada, a planificar muy bien el equipo, los refuerzos, pero para competir los primeros sitios. Pues ahí está amigos, el trabajo de Marco Fabián ahora como directivo, desde otra posición ha cambiado completamente la transición de jugador a directivo y el retiro ya no, ni le pesó, ya no lo sintió, ya no le dolió y ahora está tratando de trascender también desde esta posibilidad, tratando de llevar jugadores mexicanos y por supuesto tratando también de hacer algo importante y de marcar historia también en el fútbol de Europa ahora en su nueva faceta como directivo. ¿Qué les pareció amigos? Esta nueva posibilidad, llevar jugadores mexicanos a Europa y eventualmente también poder venderlos por allá y que estos sigan su camino en el fútbol de Europa en otros clubes. Mientras tanto, por ahora, el equipo de Marco Fabián va a competir por entrar a una Europa League, por entrar inclusive a una Champions, a una Conference League, es el sueño de esta nueva franquicia. ¿Qué les parece? Déjenos en los comentarios qué les pareció este video y esta nueva incursión de Marco Fabián como directivo en el fútbol de Europa. Vimos el día de hoy. Aquí ustedes vieron y les platicamos cómo ha sido este proceso y lo que platicamos también con el propio Marco Fabián sobre este gran proyecto tan interesante, una oportunidad que se le presentó y que ahora, bueno, pues está tratando de consolidar. Gracias amigos a todos. Un fuerte abrazo como siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.